El Instituto Mendizabala lleva desde 1979 formando profesionales. Su variada oferta educativa hace de este centro un sólido referente. Aprende de manera eficaz y cercana. Se imparten más de 17 ciclos formativos. Seguro que entre ellos encuentras el tuyo. Mendizabala Instituto Ak, kalitate honeko irakaskuntza públicoa eskaintzen du. Behar dituz un bide tecnológico gustiak, sure eskura es artxenditugu. Súbete a la FP de Mendizabala, la FP del siglo XXI.